El día de hoy tenemos un nuevo episodio de la serie de Tiermaker de equipos, Team of the Weeks en este caso. Estamos con el Team of the Week 28 que se ve el día de hoy. Estas son las cartas más relevantes del Team of the Week, entre comillas más relevantes. Puse alguna que otra que no es tan relevante tal vez, pero las agregué para que no quede alguna duda, que me pregunten en los comentarios de alguna otra carta, gente. Igual, ustedes, como siempre, el link de este Tiermaker se los voy a dejar en la descripción, bueno, en la descripción, en los comentarios, en un comentario fijado, para que ustedes vayan a hacerlo también y me lo pueden mandar por Twitter en el caso de que lo hagan, gente, o lo pueden utilizar a ustedes también para hacer videos y tal, y me lo mandan a los videos para ahí también darle su like, gente. Y pues bueno, vamos a comenzar. Comenzamos con este Cornelius que simplemente lo puse porque yo utilicé su carta y fui la primera que tuvo para un challenge que había de centros de cabecear y tengo que decir que es inutilizable. Esta carta no se movía nada, es malísima, es horrible, nada más cabecea bien, pero están en los cabezazos, no sirven de mucho, gente. Así que esta carta es horrible. Luego Marc Bartram, Marc Bartram lo veo usable, aunque para estas alturas le falta algo de ritmo. Yo creo que se puede seguir utilizando en equipos muy baratos, muy, muy baratos. Blanco lo mismo, usable. Portero ya de media 86, puede taparte bien. Igual no va a ser el portero más meta del juego, pero lo veo utilizable. Tirando ya malo, pero bueno, ahí, ahí. Luego seco, malo. Seco, malo porque a esta diferencia de Cornelius por lo menos tira bien con el pie, pero también es lo mismo que Cornelius, son muy tronco los dos. En bolo. En bolo lo veo malo, porque ya hay bastante telanteros muy baratos con ritmo y tiro bastante mejor que él, y más ágiles, pero en un equipo barato lo veo como que puede entrar tal vez. Cramarich este lo pongo bueno, en usable, más bien, solo por los recuerdos que me trae, que este Cramarich el año pasado yo lo usé, y tampoco corrió tanto, y tenía tiro 90. Este Cramarich llega a salir hace 4 meses, o 5, y es carta muy brutal, porque aunque no corriera, tiene un tiro bastante bueno. Este Cramarich lo pongo bueno simplemente por nostalgia. De Bridge, un poco lo mismo que Bartra, les falta velocidad, pero siguen siendo centrales que puedes utilizar, o sea, te van a rendir a un nivel de plata o un oro 3, para equipos muy baratos, pues te puede rendir bien. Fabián Ruiz, para mí un medio centro con 70 de ritmo es inutilizable, aparte no tiene mucha defensa, para mí se queda muy corto este Fabián Ruiz. King, lo mismo, un central con ya 67 de ritmo ya es exageradamente poco, para mí menos de 70 de ritmo ya es demasiado poco, entonces se queda inutilizable. Vamos con un poquito más la chicha, aquí vienen los jugadores mejores, este Muriel lo pongo en utilizable, vamos a ponerlo, en el mejor de usable, perdón, porque este Muriel, quieran que no, ya tiene muy buen ritmo, es muy ágil, eso se adapta muy bien al meta de este año, que es jugadores bajitos, ágiles, rápidos, y su tiro que no es el mejor, pero te va a cumplir, entonces de revulsivo esta carta la veo un poco similar a Machis, para los que usaron a Machis de revulsivo, un poco más de lo mismo. Este Lovatsky, lo veo utilizable de revulsivo, tal vez entre, lo pondría tal vez así, así en el orden, es porque quieras que no de revulsivo, es una carta rápida, con buen pase, buen drible, puede tirar, o sea, en banda lo puedes colocar, si no tienes dinero para revulsivo, te puedes comprar esta carta, que va a andar por descarte, te va a cumplir. Ramos, lo veo ni siquiera bueno, lo veo usable antes que todos estos, pero usable, corre, ya corre, por lo menos a diferencia de este Barthro de Bridge, ya corre un poquito más, defensa y físico brutal, pero este Ramos, todos sabemos que estos Ramos, y físico y eso, no son malos, pero como se coloca bastante Ramos, por sus niveles de esfuerzo, ocupamos una versión más rápida de Ramos, vamos a este Schmidt, lo pongo los últimos de usable, porque es un lateral francés, simplemente por eso, porque lateral francés no hay más que Lala, y luego estaría él, pero se va mucho la diferencia de presión entre él y Lala, entonces si tienes un equipo francés, mejor que Malcuit, yo creo que te va a rendir, así que, nada más por eso, y más lo pongo el malo, va a ser una carta muy tronca, apenas corre, lo veo, muy, o sea, peor incluso que en bolo, Ward Browse, lo pongo inutilizable, con 64 de ritmo, y esta defensa y este físico, que hemos dado medio centro, con estos stats, inutilizable, Schmeichel lo pongo bueno, porque Schmeichel de 85, creo que es el otro que tenía 86, ya era un portero que atajaba bastante bien, de los porteros que mejor rinden, en la, en lo que es la Premier, así que lo pongo en bueno, Martial también es bueno, porque, vean los que han probado Martial, esta carta es muy buena, tiene muy buen ritmo, tiro brutal, derving brutal, ahorita, pues hay cartas mejores, pero para el precio que va a costar esta carta, yo creo que va a ser muy buena, para equipos baratos, y meta, Mané, Mané es un jugador meta, porque es, por demanda, brutalmente bueno, aparte que Mané, los que han probado su Tots y su Totti, decepciona un poco, ese Tots y Totti, porque para las monadas que valen, no rinden lo que las stats dicen, bueno, no es que no rinden lo que las stats dicen, no se nota la diferencia, conforme a sus cartas, entonces Mané, ya con poca mejora, con que le mejoren el tiro, como este que tiene tiro 90 y tal, va a rendir muy parecido a su Totti, gente, yo sé lo que les digo, no hay tanta diferencia, entonces gente, este sería mi orden, ustedes pueden decir en los comentarios, cómo lo ordenarían ustedes, y pues dejen su like, comenten en los comentarios, para seguirnos más videos, gente, no olviden seguirme en Twitter, que está en la descripción, y vayan a buscarme a Twitch como BillGuard, y hasta el próximo video.